No vuelves a llorar, ni como el lago entre los dedos que me vas Como una estrella que en el cielo ya no está Así te escapas de mi vida, mujer divina Miénteme otra vez, por la mañana, sé que tú te marcarás Que no habrá dudas ni tristezas, solo amor Abrázame con todo el alma, porque mañana el viento te llevará Y encontrarás otro amor No voy a llorar, no voy a sufrir, sé que tú te irás y me olvidarás Abrázame con todo el alma, porque mañana temprano el viento te llevará Miénteme otra vez, abrázame mujer, déjate querer Llámame otra vez, abrázame con todo el alma, porque mañana temprano el viento te llevará Llámame otra vez, por la mañana, sé que tú te marcarás No habrá dudas ni tristezas, solo amor Abrázame con todo el alma, abrázame con todo el alma, porque mañana el viento te llevará Y encontrarás otro amor No voy a llorar, no voy a sufrir, sé que tú te irás y me olvidarás Abrázame con todo el alma, porque mañana temprano el viento te llevará Miénteme otra vez, abrázame mujer, déjate querer Llámame otra vez, abrázame con todo el alma, porque mañana temprano el viento te llevará Bésame con todo el alma, porque mañana temprano el viento te llevará Una vez más, que la vida se nos va entre los dedos Y no sé lo que el destino nos deparará Vivamos hoy, nuestro gran amor, porque nada en esta vida es eterno Esperanza alguna, tarde sin razón Apriétame Hoy es un día sin fantasmas Y que no te asuste la noche Miles de estrellas de hoy se caigan Bésame No tengas miedo del mañana Porque ahora te puedes ir Y empezar un nuevo amor por la mañana Mañana Apriétame Una vez más Una vez más Que la vida se nos va entre los dedos Esperanza alguna, tarde sin razón Apriétame Hoy es un día sin fantasmas Y que no te asuste la noche Y que no te asuste la noche Ni las estrellas de hoy se caigan Bésame Bésame No tengas miedo del mañana Porque ahora te puedes ir Y empezar un nuevo amor por la mañana Empezar un nuevo amor Y verás por la mañana Empezar un nuevo amor Y verás por la mañana Música Bésame Bésame Hoy es un día sin fantasmas Y que no te asuste la noche Ni las estrellas de hoy se caigan Bésame Bésame No tengas miedo del mañana Porque ahora te puedes ir Y empezar un nuevo amor por la mañana Empezar un nuevo amor Y verás por la mañana Empezar un nuevo amor Y verás por la mañana Música 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 Música